La Subdirección de Bienestar Universitario y el Programa Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional invitan a la comunidad universitaria al evento Rumba Chonta, homenaje al maestro Donaldo Lozano Mena al mejor estilo del Pacífico colombiano. El evento contará con la participación de los grupos representativos institucionales de cultura y de las compañías de danza invitadas, Cocha Viva, Herencia Viva, Calpayú Danza, Caluá y Yambaló Danza. Y para terminar cantando y bailando con los mejores sonidos del Pacífico, el concierto de cierre de semestre estará a cargo del Grupo Bahía, ensamble Trío Más Voz. La cita es el viernes 2 de junio en el Auditorio Multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional desde las 3 p.m. Rumba Chonta, homenaje al maestro Donaldo Lozano Mena. Universidad Pedagógica Nacional, bienestar para todas y todos. Hola por qué wollte o un Hertz. Gracias por ver este video. ¿Qué hacemos por vuestroifterio? ¿Qué hacemos por vuestro dopamine? ¡Y luego de todas las semestre发生! ¡Y luego de nuestras semestre! ¡Cómo creen, Something to do, 그런画 housing! ¡Prúebre presentricular fazer el Micro screen! ¡Suscríbete todo y un resin! ¡E?, ¡C net o이�神 transforming!